Pero no me golpeé yo, ¿por qué me está atrás y me iba haciendo a mi casa? Ay, sí, se puede chocar a la señora, se puede escupirle a la señora No le he escupido yo a la señora Me he escupido Casi me has chocado, yo voy a parar delante de vos para decirle qué te pasa Y vos has escupido mi familia Ya, pero pues has escupido mi familia Eso ha sido el problema Ya, 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 ya Está tocando, está en mierda Está tocando Sí, está tocando ¿Qué cosa? ¿Quién piensas que son los colegios? Sí, mire, ¿qué cosa es? Dejad de tocarme, ¿no entiendes? No, 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 no va a ir, está apagado su celular Ella me ha tocado mi primero Ella, ella es policía, estás bombando Yo no estoy, pues ha hecho Ya, tranquila, ya, tranquila Que no me toques pues Ya está tocando Me has dado dos cuñetes Está firmado, policía, está firmado, está firmado 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 Anda, anda al lado, anda al lado, anda al lado Anda al lado ¿Qué caso? No va a ir, está, está sacada su ya batería ¿Qué es un detector? No, está, está sacada su batería No va a ir a ningún lado 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 Está sacada su Para ti Cuando estamos en la batería Es abogado Él me está confundiendo Mira, ¿qué lo ha hecho? Mira, ¿qué lo ha hecho? ¿Qué lo ha hecho? Mira la policía ¿Qué lo ha hecho? ¿Ahora me ve? Tengo motiles para firmar ¿Qué lo ha hecho la policía? ¿Qué lo ha hecho la policía? ¿Qué lo ha hecho la policía? Señora ¿Pero tiene el derecho a que me golpee por ser policía? ¿Tiene el derecho a que me golpee? ¿No? ¿Estás? ¿Cómo vas a hablar a una mujer? A ver, pregúntale Basta Oye, vos, mamá, si vos no sirve a una mujer para estar esperando a una mujer Escucha No, vítalo con esta Basta, por favor Que vergüenza Que te ha pegado a una mujer Salí Pero vos estás agrandando, mamita Bien, subí Vas a hablar ¿Cómo vas a estar pegando a una mujer? Qué vergüenza Vas a subir a llegar ¿No eres más hijo de mi mamita? Por favor, subí Ya se llegan a la policía Ya llegan Pero subí Yo te voy a dejar Yo te voy a dejar Pero subí Pero subí Subí Pero subí Por favor Subí Por favor Yo te voy a dejar En qué miedo Ya, pero subí Tú me has clienteado Yo te he agredido Yo te he agredido En algún momento Toma todos los policías Sin que yo te dé nada ¿Qué es el papel de la policía? ¿Cómo la pega a la policía? ¿Qué te pasa? La policía Oye, vos, mamá, es nacido de mujer La policía, mi amor ¿Maricón de mi mamá? Señora Sin ningún motivo Ay, pero vos no estás sangrando Vos no estás sangrando No eres un maricón ¿Qué quieres que tienes nada? Nada, no tienes nada Hombre, hombre, estúpido Con la botella Porque le has dado en su cara Pero ven, señora Pero ven Pero subí Pues, señor No puedes subir nadie aquí Porque es propiedad privada No puedes subir nadie Ya, pero tampoco No te escapes Es maricón de mierda Pegás a una mujer todavía Oye, oye Cuidado La mierda, carajo ¡Oh! No Más 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 Gracias.